y en este caso pues no necesitamos, no vamos a hacer el fisiotomía, mira que este periné también es muy corto, como era de corto el ejercicio, debería hacer todo esto, el periné, como les digo los moldes no son perfectos, como les digo esta empieza en occipito transversa, si rota occipito púdica pero después sale como en transversa, no sabe como no ha funcionado, mientras tanto pues uno esta diciendo al paciente que puje, que momento la pasamos a la sala, ella esta en la sala de trabajo y cuando va a nacer el bebe la pasamos a la sala de parches, la pasamos cuando tiene contracciones cada minuto, tiene una sensación intensa de pujo y uno sabe que esta ya en mas tres, mas cuatro, ella esta bien descendida, eso nos orientamos con la espina, cuando uno toca la espina y cuando ya uno mete el dedito a buscar la espina y ya no la encuentra, quiere decir que ya esta bien abajo y que ya el parto es inminente, cuando esta ahi aplicadita entonces les dije que hacemos la evaluación para ver si necesita el piso, esta no necesita y durante los pujos, bajamos la burba, asi o tambien la puedes bajar así o asi algunas personas con las dos manos, mira que si roto a púdica, entonces ahi nacion occipito púdica cierto, como el tenia el dorso a la derecha, entonces lo tenemos que rotar para ese lado cuando rotemos el bebe, espera a que salga bien la cabecita, entonces si quiere ya me le puedes dar un bisex para que lo deje sacar, entonces lo rota uno hacia la derecha y lo inclina para sacar primero el hombro anterior y despues cuando va a salir el hombro posterior retomamos otra vez con la compresa y levantamos hacia arriba para que salga el hombro posterior cuando hayan ya salido los dos brazos, como les decia, lo coges cabecita ahi a nivel del cuello y lo sacas, generalmente lo sacamos haciendo como este semicírculo cierto, se nos enredo fue el cordon, vamos a trabajar sin el cordon porque se enreda por alla, listo entonces en este momento ya lo colocamos encima del briete, lo secamos y la enfermera o uno seca o uno aspira si uno ve que el niño esta como regularcito uno mejor aspira, para aspirarlo hay que meter el otro dedito para que el no cierre la boca y si no le empieza a chupar, se la sonda cierto, entonces aqui con este lo sostenemos abierto y con este aspiramos, lo secamos, lo estimulamos y cuando esta llorando fuerte lo entregamos la idea es que ojala lo dejemos contacto pie a pie con la madre lo mas que se pueda que el mismo busque el pezón, pero ustedes van a ver que en los servicios eso no es facil, cierto que la gente como haga las medidas del pacto humanizado, les quedo mas o menos claro si quiere hacemos una aqui sin el mecanismo, entonces venia bajando asi, rota a occipito púbica cuando esta en la occipito púbica ya esta abierta la urba 4 o 5 cm, miramos si necesita el epicio si la necesita infiltramos y despues hacemos el corte, me ayudas a empujar aca un poquito eso entonces esta manita aqui y esta otra protegiendo, no es acercando la piel como cree mucha gente si no es haciendo que esta extensión que el hace sea despacio porque si la hace rapido nos desgarra el pelinete, sigue empujando y nace la cabecita, sigue empujando, empujando, listo algunos lo aspiran de una vez aca pero no hay necesidad, no hay urgencia, lo cogemos de lado mira que yo me apoyo en las fijadas, las mandibulas y en las orejitas y lo roto hacia el lado que el venia en este lado siempre van a ir a la derecha, lo bajo para que salga el hombro anterior y despues con esta mano protejo y con la otra lo levanto, cuando ya estan los dos hombros afuera lo sacamos, lo ponemos ahi y hacemos la limpieza, lo secamos, lo aspiramos, lo estimulamos si hay necesidad de estimularlo, ya ustedes vieron en pediatria los quesitos, le hacemos un grito con la compresa en la espalda, para que yo regale, entonces quien se va a apuntar lo primero, cortamos el cordon y quedo esa pinza ahi, entonces la otra pinza la que tenia la liguita la pongo aqui a nivel de la vulva y empiezo sosteniendo el utero con esta manita o con el puño, tracciono, cuando ya tengo una cuarta de largo vuelvo y la muevo para aca, vuelvo y tracciono y asi hasta que terminamos, cuando llego a cierto punto ya jalo y no me sale, si ven que no me sale, entonces hago hacia arriba para seguir la curva de caruz y ahi si ya me sale, cuando ya la veo entonces le doy vuelticas y vuelticas para que vayan saliendo las membranas sin que se nos desgaste, esa es la extracción de la placenta la revisión del canal de parto, vamos, esta se la hacemos a todas, no a la cocina le ponemos anestesia, porque solamente le vamos a explicar, señora vamos a revisarle todos los genitales y todos para estar seguros de que todo esta bien, eso le va a evitar que le de morrajea, si, que tenga empuertos que son los dolores de este del pardo y solo que ella esté tranquilita, que no se justifica que lo hace uno muy rápido y no vamos a meter la mano hasta el fondo, entonces lo tolera. Entonces revisamos la parte externa, la vulva, que no haya ningún desgarro, miramos la pared vaginal posterior que ustedes van a ver que es donde más se desgarran, ¿cierto? Y generalmente el cuello no lo logramos ver. Entonces para ver la vagina podemos hacer esta maniobra, poner dos deditos acá y traccionar, entonces ve uno como toda la vagina así como vemos allá, ¿sí? Acá, mirá. Prendan la lucidita si tiene el... Eso, mirá. Entonces ahí logra uno ver toda la vagina. Yo pongo para los que están acá. ¿Sí? Se ve como una cuevita. Aquí se ve chiquita pero allá acaban de hacer un bebé y eso se ve gigante. No sé si la hicieron después del parto, revisión del canal. Entonces sí se ve todo grandísimo, ¿cierto? Para revisar el cuello hacemos esto. Cogemos el útero y lo sostenemos ahí y con la otra manita cogemos el cuello. Lo cogemos así con los dos deditos y cuando ya lo tenemos cogido liberamos esta mano y vamos a mirar la comisura. Lo mismo que hicimos allá pero más sencillo, sin instrumentos. Y cojo después aquí cambio mi mano y voy a mirar la otra comisura. Y de último hago las dos neuronas que tenemos. Una para hacer así y otra para hacer así. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya nos hablen cuágrinos grandes y se contraiga el útero. ¿Sí? Listo. La revisión uterina no se hace de rutina. Todo esto, extracción de placenta, revisión del canal del parto que la vamos a hacer allí, se le hace a todas. La revisión uterina solamente se la vamos a hacer a las pacientes que tienen algún problema. ¿Cuáles problemas? Pues que se le creó un pedazo de placenta que sangró más, más de 700. O sea, que tiene una hemorragia, hay que hacerle la revisión uterina para corroborar el diagnóstico. O la que tiene una, fundamentalmente eso, la que tiene o hemorragia o que no sale la placenta completa. La uterina solo es para unas poquitas, ¿cierto? Y esto lo hacemos bajo sedación. En el primer nivel, sedación, meperidina o diacepar. Y en el tercer nivel, pues generalmente les ponen mascarita y algo por la vena. Entonces, ¿qué vamos a revisar? La parte de genitales externos, miramos acá la pared vaginal, la pared vaginal posterior, miramos la vulva, que no haya ningún brindado y miramos el canal. Como es revisión uterina bajo sedación, no lo hacemos con la mano como hacemos la revisión del canal del parto, sino que vamos a hacerlo con estas dos balbas. Pueden ser estas dos balbas del espéculo así o pueden ser los separadores vaginales que son un poquito más rectos, más corticos y esto es más largo y pesado. Pero si no tienen separadores vaginales, desalman dos espéculos y la hacen con las balbas posteriores. Ya hemos revisado la parte externa, entonces ahora vamos a revisar primero que todo la vagina. Entonces mira que ahí se está viendo la pared vaginal anterior, la posterior y si me corro de para acá veo la lateral. Yo debo mirar todas las paredes, la anterior, la posterior y las laterales. Y después con estas pinzas de puestas voy a tomar el cuello. Entonces pongo una pinza de césped en el labio anterior y otra en el posterior y como donde más se desgarran es en la comisura, entonces yo hago esto para mirar la comisura, ¿cierto? Que no haya ningún desgarrado. Y después me ayudamos acá. Hacemos la mirada de vuelta, ¿cierto? Entonces corro un poquito la pinza para acá y para acá para poder ver las comisuras. Entonces hemos revisado la pared vaginal, lo externo, la vagina, el cuello y vamos a revisar el útero. Entonces entramos y metemos hasta que tocamos el fondo, que no se toca aquí la mano, la logra tocar acá en el fondo del útero y empezamos a recorrer el fondo, del fondo hacia el cuello, por la pared anterior, por la lateral, por la posterior y de último la otra lateral. Por todas las paredes para que sea el resto sacarlo, sea el cuadros y uno no se sale hasta que no siente que está toda la pared limpia y un desgarrado. Tiene un huequito, que tiene un cierre. Entonces recorremos todas las paredes, ¿cierto? Hasta que saquemos todos los restos y que el útero no siente que la mano ya está apretada, apretada porque se contrajo mucho. Generalmente hacemos primero, como la primera causa, ¿cuál es? Desangrado. Atonía. Atonía. Entonces lo primero que hago es ir en el útero y hacer el masaje y hacer la revisión que no haya nada y después si hago lo que hice primero, revisar el labio y revisar el cuello.